La mariseca tiene como principal función anunciar la celebración de las corridas de toros que tendrán lugar en las fiestas del mes de septiembre y se supone que es una tradición anterior a la propia Plaza Mayor, ya que se colocaba ya en el siglo XV. Tras pasar por distintas etapas y haber sido colocada en la Plaza de San Martín y en el pabellón real, desde 1840 se coloca en la espadaña consistorial. Además, en los últimos años, siempre el Día de Santiago y por los bomberos. La cita sorprendió a muchos visitantes. He visto que han tirado ahí, yo no sabía qué era hasta que hemos entrado a la plaza, porque acabamos de llegar al hotel ahí detrás. Y muy bien, a ver, a ver cómo se salamanca. Bueno, pues sí, un numerito. Hemos tenido que preguntar a qué se debía, porque no sabíamos en qué consistía la... La ignoraba, la desconocía, y es curioso por lo menos el modo en que la... que ponen la enseña hasta arriba. Me ha tomado por sorpresa, porque venía caminando, y la verdad es que me da mucha emoción y mucha alegría. De nuevo ayer, provistos de una escala de grandes dimensiones, dos bomberos subieron hasta la altura de la espadaña por dos veces para colocar la mariseca. Una cita que también tiene un público fijo entre los almantinos. Pues bien, como todos los años. Pues vienen a verlo habitualmente. Sí, porque su papá es bombero y la suele venir a poner él. Pero es la tradición, ¿no? Ah, qué maldad, claro. Coincidiendo con el acto de colocación, el Ayuntamiento también presentó el cartel de las ferias y fiestas de septiembre en honor a la Virgen de la Vega. Un cartel con la firma del dibujante de cómics almantino Manuel García, quien ha creado para la ocasión una imagen de la patrona de Salamanca, inspirada en los diseños modernistas de la Casa Nis.